Tú y yo haciendo de todo Tú estás panda con este gato, no con el sepiro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Toma que hago, vamos a pelear, hacer de todo Tú y yo haciendo de todo Vos mi amor, sé que ahora estás en otra Igual estoy como la boca, se he prohibido mejor Porque yo dejo hasta a mi marido Si vos dejas a tu esposa, vamos a darnos calor Vamos a desconocernos pa' volvernos a conocer Que nadie se entere, encontré mono en el hotel Pensando en tu cara mientras se lo hago a él A que no es como mecánico su número es él A veces soy más mentirosa, sé que está heavy la cosa Por la noche me destroza Amanecemos bebiendo, gastando todos los días Me la pones cariente, pa' que no sea tan pía Yo sé que esto es mal, pero esa no es mi amiga Y si tenés vergüenza, somos la iniciativa Nunca me he mojado como cuando me diste Si te veo con ella, mi corazón está triste Mándote al carajo por pasar con Dios un fin de Que la como entera como chocolate kinder Pensando en vos, aunque a veces no te hablo Me miramos fijo cuando está acabando El olor de tu piel que aún está lavado en mi cuarto ¿Cómo nos seguimos queriendo después de tanto? Por esa carita tú me van con el mío Sé que estás con esas, pero igual son mío ¿Cuántas cosas hemos hecho hasta el trío? Mi amor me revillo pa' sacarte el frío Amanecemos bebiendo, gastando todos los días Me la pones cariente, pa' que no sea tan pía Yo sé que esto es mal, pero esa no es mi amiga Y si tenés vergüenza, somos la iniciativa Richa y Deyal